El licenciado Richard Pilko Tapia, que es el flamante director ahora de esta cartera del Estado, que de alguna manera nosotros también, que siempre hemos trabajado muy de cerca con ellos, le podamos también dar los mayores augurios de éxitos en estas nuevas funciones que ahora mismo ya está encabezando. Gracias por estar con nosotros en Noticias de Actualidad, Edgar y Pablo en Noticias de Actualidad. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a través de su medio, un saludo a todos los trabajadores del Departamento de Santa Cruz. Ahora, se ha anunciado que ya, por lo menos hasta este fin de mes, se van a llevar adelante hasta el 20 de diciembre, el pago de la guinaldo. Quisiera que nos dé algunos detalles con respecto a esta disposición a nivel nacional. Bien, el primero de diciembre se ha emitido lo que es el instructivo número 70, el cual ratifica la vigencia de la normativa en cuanto al aguinaldo de Navidad de la presente gestión. Entonces, establece cuáles van a ser las directrices para hacer efectivo el pago del aguinaldo, a quienes corresponde la forma del cálculo y el plazo que en todo caso tienen las entidades del sector público y las empresas del sector privado para efectivizar este pago. ¿A quiénes corresponde? Corresponde a todo aquel trabajador o servidor público que en la presente gestión hubiere desempeñado funciones por más de 12 meses o todo el año. corresponde en todo caso también a aquellos trabajadores y servidores públicos que en la presente gestión hubieren desarrollado más de 90 días funciones al interior de un establecimiento laboral o de una entidad pública se les cancelará en todo caso en duodez. El plazo que tienen las empresas, las entidades públicas, es hasta el 20 de diciembre para hacer efectivo la cancelación del aguinaldo de Navidad. El plazo que tienen para presentar a la Oficina Virtual de Trámites del Ministerio de Trabajo las planillas de aguinaldo es hasta el 30 de diciembre. Que el aguinaldo no puede ser fraccionado y no debe pagarse en especie, puesto que la norma lo prohíbe. Que el bloqueo forzado y violento a los que se han visto, en todo caso, se han enfrentado los trabajadores al no poder concurrir a su fuente de trabajo. Las empresas, lamentablemente, están utilizando la excusa de la figura de un abandono de trabajo cuando sabemos perfectamente que los trabajadores e incluso los mismos trabajadores de la prensa se han visto impedidos de poder concurrir de manera normal a sus establecimientos laborales. Recordarles que se encuentra desde el 3 de noviembre ha entrado en vigencia lo que es la Ley 1468 del Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, por las cuales todo aquel trabajador que considere afectado su derecho a la estabilidad laboral por un eventual despido injustificado de la parte empleadora, todo aquel trabajador que no le hubieren cancelado el salario por más de dos meses, todo aquel trabajador que se estuviera violentando lo que es su inamovilidad laboral por ser dirigente sindical, puede presentar su denuncia ante las jefaturas departamentales y regionales. Existe un procedimiento especial para la restitución de los derechos que estuvieran siendo vulnerados por la parte empleadora en todo caso, con la única finalidad de buscar la desmovilización o la finalización y la ruptura de la relación laboral de los trabajadores.